¿Por qué se puede venir? No digo adiós, ¿por qué se fue si aquí sobraba amor? Yo le pregunto al cielo en cada amanecer ¿Por qué se fue si aquí fue tan feliz? Pedí todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío extrañándola Yo no sé si volverá y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor, regresa pronto ¿Por qué se puede venir? No digo adiós, ¿por qué se fue si aquí sobraba amor? Yo le pregunto al cielo en cada amanecer ¿Por qué se fue si aquí fue tan feliz? Pedí todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío extrañándola Yo no sé si volverá y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor, regresa pronto Ya Porque vivo ilusionado que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor, regresa pronto Ya Regresa ya Regresa ya